Y dice, y dice, te lo dije, mulato, aquí hay que bailar con un feo, es night, beautiful night, y dice así, a gozar con mi manguito y mi manguito. Te lo dije, mulato, ahí. Ah. Mando, 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 mando. Yo traigo mango, disco llelo y le gusta a usted. Mando, 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 mando. Yo traigo mango, disco llelo y le gusta a usted. Oiga, llegó el frutero con frutas de mi país. Casera, 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 compren mis frutas. Son ricas y para ustedes. También le traigo el rico mango de bizcochuelo. Que es para usted la piña blanca, la fruta bomba. Que sabroso panité. Mango, 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 mango. Yo traigo mango, disco llelo y le gusta a usted. Te lo dije. Pero mango, 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 mago. Mami, te compro un mango y te regalo, mame. Mango, 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 mango. Sí, señor, cómo no. Así. Yo traigo mango, disco llelo y le gusta a usted. Ay, 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 ay Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Camina, yo traigo mango disfrute. . Y dice, y dice, y dice, y dice así. Y dice, 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 y ¡Mango en band沒! ¡Mango, ah, y-mango! ¡Mango en band buena! ¡Mango! Gadltemo, á-a ¡Oh, y-mango! ¡A-hah, ¬ ¡Ah-hah! ¡Yo te digo,жaja ¡omm complementando! ¡Chupe, diplop состояниlo! ¡Chupe, diplop statistically! ¡Chupe, diplop Clint Joe! ¡Mango en bandida! ¡Hoy,incoln, hoy, Oh, oh! Manco, 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 mangué. Ahí nada más, sabor. Yo traigo manco y como lo que yo no sé. Como, 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 como. Como con la boca. Ahí nada más. Manco, 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 mangué. No, vamos. Yo traigo manco bizcochuelos que le gustan. Manco, mangué. Ay.